Este es el día más triste de mi vida Te sienté aquí para darte la mala noticia Te siento que sería mejor para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos que esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches No voltees Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo Y un adiós Y un adiós Pronto Pronto el tiempo pasará No volveré No volveré Como me duele Terminar No te quiero No te quiero No me buscarás No me buscarás jamás No me buscarás No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Para los dos No te quiero ys Me andan siguiendo los pasos, una bola de animales Piensan que van a alcanzarme, la riata van a pelarme Eso se los garantizo, donde quiera soy su padre A veces me veo solito, de sombrero y con guaraches Solo ando camuflajeado, pa' ver qué cara me hacen Porque a veces se atraviesan, algunos pinches tlacuaches Changuitos no se me asusten, yo no soy igual que ustedes Yo siempre valgo lo mismo, en un burro o un Mercedes Y para hacer mis negocios, tengo aviones que me mueven Y seguimos dando lata, compa Pablo, así suenan los jefes del real Y somos 707 Santa Rosa Music En México tengo amigos, que siempre me andan cuidando Y en los Estados Unidos, nunca me ando preocupando Por eso, por todas partes, siempre me verán tristeando Saludos muy especiales, a mi México querido Siempre te traigo en la sangre, después de ti Nunca me olvido, no le hace que me la pase En los Estados Unidos Changuitos no se me asusten, yo no soy igual que ustedes Yo siempre valgo lo mismo, en un burro o un Mercedes Y para hacer mis negocios, tengo aviones que me mueven ¡Gracias! 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 Gracias.